A ver, muchos de niños se vengan y se ven cantando y cantando como ustedes. Nosotros tenemos un patatito que tiene toda la oportunidad de cantar, es decir, que venimos a la canción. Sí, ¿no? Ya acabo, Roberto. Saludos. Eso es para los niños. ¡Es un patatito! ¡Es un patatito! Muy bien. ¡Es un patatito! ¡Es un patatito! ¡Es un patatito! ¡Es un patatito! ¡No hay canción! ¡Buen día! ¡Buen día, muchas gracias! Ahorita no se les encanta, Roberto. Muchas gracias, Maestro. Ahorita un fuerte aplauso para Maestro Patricio, todas y todos. ¡Nos cantamos y nos cantamos! ¡Y agradecer por la buena oportunidad! ¿Por qué no te puedes sentir ahí lo que por ti no siento? ¿Por qué no te puedes sentir donde estoy queriendo? ¿Por qué no te puedes sentir ahí lo que por ti no siento? ¡Gracias! 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 por esta conversa de la noche nos va a mentir que ahora por favor llegue acá, acelerándolo en la noche señores recado un aplauso a este señor que se robó por el lujo que es la decisión en la que muchos nos escribimos que las cosas salgan bien pero siempre faltan unos pequeños detalles pero eso es lo de menos nos va a mentir muchas palabras, muchas gracias muchas gracias nos va a mentir por acelerar un deseo mágico, todos los premios nos va a mentir que ahora nos obliga a darles por favor agradezco al público agradezco a nuestro momento ahí allá recordando que los premios de la ciudad y que no les se vengan dando se vengan dando y se vengan cantando a los premios y los premios muchas gracias gracias a todos eso dice el premio y los premios 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 ¡HA! Yo te crees un señor, la sangre del odio, la piel rompe el corazón. Yo te crees un saco, porque yo te espía, yo te seguía el sol, porque yo te seguía el sol. Yo te crees un saco, porque yo te seguía el sol, porque yo te seguía el sol, porque yo te seguía el sol. Yo te seguía el sol, porque yo te seguía el sol.